Bueno, el turno de la tarde va acompañando a una privilegiada que nos ha comentado que la primera multa ha entendido que es gratuita y ya le hemos informado que la carrera le ha costado 601 euros. La estamos acompañando a su casa a que nos deje la documentación. Venga chicos, ánimo que todos podemos.